Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube JoyaMiriam. Este tutorial es para nuestros clientes para que ellos puedan acceder a nuestro catálogo y lo puedan saber usar. Primero les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, que puedan activar la campana para que les lleguen los videos cuando nosotros los subamos. Bueno, en esta ocasión vamos a estar mirando el catálogo de JoyaMiriam para cómo los clientes pueden navegar sin problemas, para que vean todas las funciones que tiene el catálogo. Les dejo aquí arriba igual cómo crear un catálogo digital para celular, que ustedes lo pueden estar viendo de la aplicación WIS. Así que es muy buena, nosotros hace años que la estamos probando. Así que les dejo ese video para que ustedes puedan crear su propio catálogo digital. Ahora solamente es un tutorial para que naveguen nuestros clientes y bueno, todos los que lo quieran ver, bienvenido sean. A ustedes les va a llegar por WhatsApp un link que ustedes van a ingresar. Entonces se les va a abrir una interfase que es de nuestro negocio. Bueno, apretamos en catálogo y se va a estar abriendo. Esperamos unos segunditos. Acá tiene que ir acá arriba a menú, donde dice el cuadrado este que está en blanco con la palabra menú. Si usted aprieta, se va a abrir una interfaz donde aparecen todas las categorías. Abridores, anillos, aros, cadenas, dijes, pulseras, acero, oro, enchapado, personalizados, tobilleras. Bueno, si usted toca, por ejemplo, en abridores, esperando unos segundos, le va a llevar a la categoría de abridores y ahí usted puede estar mirando. Si usted quiere abrir cualquier foto para poder hacer el pedido, hace captura, puede usar también las fotos para poder publicarlas. Así que bueno, ahí estamos volviendo. Si aprieto nuevo menú, ahora por ejemplo quiero ver anillos. Entonces, cuando aprieto anillos se abre otra interfaz que dice anillos de plata, anillos de oro de plata, anillos con cubis. Quiero ver, por ejemplo, anillos de plata. Me va a llevar a donde están todos los anillos de plata. Por ejemplo, uno quiere ver aros, si aprieta, se abre la interfaz de aros. Aros de plata, aros de plata y oro. Por ejemplo, si uno pone cadenas, va a pasar lo mismo. Cadena, plata y oro. Pero, importante, cada vez que usted no encuentre el precio, sino que encuentra, por ejemplo acá, un peso, cuando abre la foto, le va a aparecer los precios. ¿Por qué? Porque cuando dice un peso es porque son varios artículos. Entonces, ahí está el precio de la cadena. De 45, de 50 y de 60 centímetros. Cada vez que usted ve así, un peso solamente que no está el precio, es para que usted pueda entrar a la foto, tocándola, y lo va a llevar a donde está el precio. Es muy simple, es muy fácil, es muy cómodo. Así que bueno, para que usted lo pueda estar entendiendo. Por ejemplo, acá, no encontramos los precios del anillo. Solamente dice un peso, entro a la foto, y aquí voy a encontrar los precios. El precio de la medida mini, mediano y grande. Así que el menú está para usarlo, para que le sea más fácil, para que usted pueda buscar la categoría que a usted le interesa, la joya que a usted le interesa. Porque hay casi 3.000 artículos en la página. Bueno, acá, por ejemplo, cuando uno está mirando fotos, dice cargar más aquí abajo. Si uno toca cargar más, se van a seguir abriendo fotos. Cargar más, y sigue habiendo fotos. Ya cuando no aparece más cargar más, quiere decir que ya no hay más artículos en esa categoría. Bueno, una cosa que le tengo que explicar son las banderas. Las banderas es un código interno de la empresa. Así que ustedes, hay mucha gente que nos pregunta si son precios de distintos países. No, nosotros solamente vendemos a la Argentina, a toda la Argentina, haciendo envíos por correo. Y las banderas son un código interno para nosotros guiarnos para la mercadería. Nada más. Bueno, amigos, espero que les haya sido de utilidad. No se olviden de suscribirse, dejar un comentario, de seguir apoyando nuestro canal, de poder compartirlo. Y bueno, pronto vamos a estar subiendo más videos. Les mando un saludo. Muchas gracias por todo. No se olviden de dejar comentarios, suscribirse, activar la campana. Así que bueno, chau, muchas gracias.